¡Suscríbete al canal! ¡O probar a un personaje nuevo! Espíritu de fuego Lanza un anda de choque, golpea a los enemigos cercanos para causar daño de fuego La habilidad, consume tanta energía, lo comenta el daño del rango, etc Meteor a riending, invoca un meteor a riending que inflige 500 de daño Vale, habilidades ofensivas, sin más, ¿no? Voy a jugar con él, ¿vale? Voy a jugar con él Y voy a intentar matar al segundo boss y llegar hasta el tercero Me apetece mucho, dificultad normal porque no me lo he llegado a pasar Así que... Vamos allá Por eso me habéis dicho que algunas armas tienen disparos secundarios Cosa que no me había enterado ¿Cómo lo sabéis? ¿Esto qué es? ¿Hexágono? ¿Arcoiris? ¿Tejedor de nubes? El tejedor de nubes no puedo utilizarlo porque no hay ningún enemigo cerca, ¿no? Vale, vamos a ver A ver qué tal va esta vaina Muy divertido este juego, ¿eh? ¿Y ese one shot? Momento, momento ¿Qué es este one shot? Esto que es, por cierto Munición oculta uno ¿Veis? Este tiene disparos secundarios Como que tiras el arma, ¿no? Como que arrojas el arma Sí, tiras el arma entera Porque es como una granada que tiene... Que dispara, ¿sabes? Lo único que en la puntería a distancia es un poco pocha Esta me mola, ¿eh? No entiendo bien cómo funciona, tío ¡Ah, la guío! Oye, ¿y ahí arriba? ¿Se podrá subir de alguna manera? Cantidad de baja munición normal Pero ataca solo, tío Hay una grieta, ¿eh? Daño de corrosión El orden de energía congelar a los enemigos Dos segundos más Esto me gusta bastante Dispara solo Está un poco rota, ¿no? Oye, esto está un poco roto ¿Esta arma está rota? ¿What? Eh, que he cogido Comerciente de armas Rara Menos 20% de daño recibido Y más 30% de daño infligido Durante 10 segundos Cada vez que gastas 100 de munición Vale Me mejoro esta arma Es que pinta tocha, ¿eh? Pierdo 70% de mi vida actual Y consigo un pergamino normal Consigo dinero Dame dinero, venga Ya me cura Ya me curaré Está guapísima el arma, ¿eh? Es que no tengo ni que apuntar ¡Qué fumada es esta! Es que no tengo ni que apuntar Hostia, me ha explotado eso en la cara, bobo Vale, ¿esto qué es? Tormenta eléctrica 1 Vamos a probarla Mira Es un gustazo de arma, ¿eh? Ahí va Vale Determinación pétrea 50% de daño al estar parado Cerro se gradualmente hasta un 10% Vale No es gran cosa, ¿no? Ah, vale Eso es del otro lado, ¿no? No entiendo esta arma, tío ¿Esto qué es? Más daño en las granadas de humo Más capacidad de granadas de humo Y te has utilizado en las granadas de humo 30 de escudo Pues daño No las utilizo prácticamente, ¿eh? O sea, prácticamente no utilizo granadas ¡Cuánta luz, ¿no? Joder Recerca el primero O sea, yo lo que tengo que hacer es apuntar, ¿no? Apúntase a los enemigos y ya, ¿no? Tercera oleada Ah, coño, tercera ya Pero se va consumiendo Las balas Ah, vale Cada vez que pega Es una munición menos, ¿no? Puede ser ¿Esto qué es? Devolador de estrellas 2 Hay un portalito Vale, ahora vamos, ¿vale? Cali dorado Mi orbe de energía obtiene el mismo tipo de elemento que el arma actual Y su probabilidad de efecto elemental es 100% Daño de fuego Menos guardia por ciento de daño infligido Y 20 por ciento de daño recibido durante 6 segundos En las segundas que hayan alcanzado la granada de humo A pegar esto ¿Qué tal está esta arma, tío? No sé, siento que hace poco daño, ¿no? He descubierto la cripta Tejedor de nubes Esto es un élite, ¿no? Vale, ya veo por qué Creo que no está tan roto como parece O sea, pega hace daño Pero tampoco Y contra un enemigo individual Contra un enemigo individual No parece la gran cosa, ¿eh? Por lo que estoy viendo ¿Esto qué es? Tormenta eléctrica 2 Ilusión 2 Esto es como una escopetilla, creo Me gustaría un fracotirador, tío La verdad Qué lento voy, ¿no? Voy como muy lento Vale, ¿esto qué es? Enferimento de desplazamiento Esto estaría bien 10 por ciento de daño infligido Por cada élite o jefe Que mates o ayudes a matar Lástima que me lo has dado Justo después de matar a uno Me lo has dado justo después de matar a un élite Me lo he llegado a dar antes Vale, tengo un arma muy pocha, ¿no? O sea, yo creo que el boss va a ser muy complicado Dios, qué lento voy, chaval Venga, coña Ah, mira, tengo el buffo abajo, ¿no? Mira, tengo tres buffos abajo Cañón de tigre 2 Esto era explosiones, ¿no? Luz de arco más 2 Destello Este estaba guapísimo, ¿no? El destello estaba guapo Este era el que marca Espérate, voy a curarme, coño Vale Venga, corre, chico Módate, qué lento vas Vale Este era el que se pega y revienta, ¿no? Me está faltando como... Coño, ¿y tú? No han salido ¿Qué es eso? ¿Posición de Laura? ¿Qué? 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 Veterano Uno de vida máxima por cada enemigo que mates en 7 metros Vale ¿Qué debería mejorarme, tío? Daño de fuego Efectos de quemadura Vamos a mejorar esto porque no tengo nada mejor, ¿no? Vale Vale, ¿cuántos son 7 metros para poder ganar la vida máxima? No me están dando vida máxima, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es un francotirador, ¿no? No me están dando vida máxima No entiendo Veterano Uno de vida máxima por cada enemigo que mates en 7 metros ¿Pero cómo sé yo cuáles son 7 metros, coño? O sea, tienen que ser 7 metros exactos Toma, bobos De verdad que no entiendo lo de los 7 metros, ¿eh? Si alguien es tan amable de explicármelo Si era el hipopotamo grande Vale ¡Loco! Pero si le estoy dando el cuerpo Vale ¿Esto qué es? Luz de arco ¿Esto es como esta? Sí ¿Cuál hace más daño, entonces? 195 65 Esos rayos Velocidad de disparo No sé qué ¡Qué popotamo grande! A ver Ah, es una Una minigun de estas, ¿no? No está mal, ¿verdad? Daño de relámpagos Dos metros de área en el efecto de explosión del orbe Está muy bien La hoja de energía está bastante guapa Vale, yo lo que entiendo es que tengo que matarle en exactamente 7 metros Hostia, cuánta luz, tío Un segundo Vamos a bajar un poquito la presión Mejor, ¿no? Sí ¿Tú qué tienes para mí? Pues nada Al boss Le pegó bien, ¿eh? Ok No está mal esta arma. No está mal. Gasto un montón de munición, pero... Worth it. ¿Qué es esto? Hexágono 3. Transar un orbe de energía. ¿Tiene daño de arma contra enemigos en efecto elemental? Esta. Vale, ¿esto qué es? Ahora de veneno 3. Llama perforadora 3. ¿Esto es un sniper? Vale, ¿es mejor que el mío? No, el mío es mejor en todo, cabrón. Tiene un montón de modificadores, eso sí. Y esto, aura de veneno, más 3. ¿Cómo es esta arma? Ah, esto es venena y tal, ¿no? Eh, piel de piedra, legendario. Menos 3% de daño recibido durante 3 segundos al recibir daño. No acumulable. Eso es bastante bueno, para que no te encadenen muchas hostias. Muy bueno, ¿no? Vale, estoy contento. Ha ido bien. Me quemo. Me quemo. Creo que falta un poquito de daño, ¿eh? Bueno, en serio. Vale, a tu casa, coño. ¡Muere! Me quemo, corre este. ¡Ja, ja! Vale, tonto. ¡Muere, coño! ¿Esto qué es? Argus más 3. Ah, este es el que es así como... No, no me gusta. ¡Olé! El daño corrosivo es una pasada, ¿eh? ¡Olé! Vale, voy a mejorarme el sniper. Así que no puedo evitar preguntarme si el daño que te aumentas al mejorarte el arma, que te aumenta 20 puntos... ¿Es relevante 20 puntos? Pues yo veo que quito 4.000. Quitarle 4.020 es como... Totalmente irrelevante, ¿no? El orbe eléctrico, ¿has visto? O sea, pues estaría bien buscarme un arma de veneno, entonces. ¿No? Si el orbe de energía adopta mi elemento. Aquí están. ¡Muere! Vale, ¿puedo darle, por favor? Munición oculta 3. Hace más daño enemigos que estén en algún tipo de elemento, ¿no? Ahí hay un portal. ¡Eh, aquí hay otro! ¿Hay dos portales? ¿Que hay dos rutas o qué? Daño de relá... ¡Uh, daño de relámpagos! Que este daño es relámpago, ¿no? Esto... A ver... Esto tiene efecto de relámpago esta arma, ¿no? Daño de relámpagos, sí. Ah, esto es un desafío, ¿o qué sí? Ah, no. ¿Pero qué? ¿Es como otra ruta o qué? ¿Qué? No entiendo. Vine por allí. A ver... Estos no son desafíos como el primer nivel, que había desafíos. No, no puedo. Bueno, pues nada, vámonos. ¡Eh, he ganado tres puntos de vida máxima! De 75 a 78. Lo de los enemigos a 7 metros. Pero claro, es que no sé cómo va eso del todo. Ah, mira, aquí sí. Sí, aquí hay de esto. Das 306 y mejoras el nivel de arma sesionada mediante... Amola todas las inscripciones de la arma... Amola. Venga, mejorada. Nice. Hostia, esto es un elite. Bueno, worth it, ¿no? ¿Me han disparado? Ah, sí. Sí. Lo que tanquea, ¡Dios! Vale. ¿Me he operado con esta? Ah, lo que tan... Es el escudo. Vale. Lo que tenía el tío era simplemente escudo. Full escudo. Tejador de nubes 4. Hexágono 4. Vale. Fragmento corrupto. 25% de daño de corrosión e inmune a los efectos negativos del efecto de putrefacción. El efecto... Perdón. Se duplica mientras está en efecto de putrefacción. Legendario. 80% de probabilidad de disparo con suerte. Pero toda la probabilidad de disparo con suerte no superará el 150. 35% de daño de armabilidad cuando no se lanza un golpe crítico. Yo creo que esto es la hostia, ¿no? ¿Qué es el disparo con suerte a todo esto? ¿Qué es el disparo con suerte, el crítico? ¿He hecho mal cogiendo eso? Quiero creer que no. ¿Qué es el disparo con suerte? ¿Qué es el disparo con suerte, el crítico? ¿Vale? Uf, estoy muy mal de munición con esta arma, ¿eh? Quitó un montón, ¿no? Con la arma básica. Oh, quitó... Quitó un montón con la arma básica. Vale, más munición. Perfecto. Ah, coño. Este es el mercader. Paso de trueno. Esto es el bombardero, ¿no? Mil y pico. Libre un relámpago in situ tras usar desplazamiento. ¿Y fue que se dañan los enemigos? Vale. Ah, ¿y dónde tiró el dash? Cae un rayo. Qué guay. Vaya one shot, ¿no? Vaya one shot. Pega esto, hola. Bien. Aquí no tengo. Tengo muy poquito dinero, tío. Bien. Bueno, nada. quieto toma, tonto pegamos unos guantazos tormenta eléctrica, no sé qué ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso, loco? ¡Hostia, qué injusto! ¿Quién me ha aguantado? Pero bueno... ¿Dónde está el tío? ¡Ah! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto! ¡He alucinado! Tengo muy poco movimiento Yo creo que no voy a poder matar al boss, ¿eh? Me muevo muy lento Necesito algo de desplazamiento, tío Daño relámpago, venga Tercero, el último nivel antes del boss Toma, tonto Joder, los mató de un hit Qué lindo, ¿no? Ay, joder, el rayo Qué miedo Qué miedo, coño Esta arma ya no me gusta mucho Casa salvaje más 4 Al recargar después de matar a un enemigo Menos 50% de tiempo de recarga Y la munición de restante del cargador Se añade al siguiente Precisión, estabilidad Disparo con suerte Me la voy a llevar para cambiar un poco 10, 11.000 He quitado casi Hola Coño Con esto, Melee Te hago polvo Vale ¿Habrá algún secreto ahí arriba? No creo, ¿no? Mira, un mercader Tengo para mejorarme esto Qué reanimada, loco Eh, boom Más 6 La tengo en más 6 Bueno, le doy, coño Vale Pega bien esto, eh Arco ¿Esto qué hace, tío? What? What? ¿Cómo? Ah, es un rayo en el suelo Y... Bueno, no sé si tampoco tan... Vale, pero... Vale, por Dios Punición Y a tope ¿Dónde es? Hay un desafío ahí El cofre tocho, ¿no? Pociones mágicas para físico más fuerte Ven antes de que quede nada Ah Hombre, esto había estado muy bien, eh Ups Cuánta peña Se ha muerto Loco ¡Me quiero mover! Gracias ¿Qué me está pegando? Tiene un tonto atrás No me di cuenta que tiene un tonto atrás Perdón Uy, qué coraje Que no podía moverme, tío Con esta me muevo más rápido, creo Esta arma creo que se mueve lenta Porque es más pesada Puede ser, eh ¿Nirvana qué? Dejate dos... Todos los enemigos se transforman en jabalí del desierto Tras ser derrotados Ah, vale Es un modificador de combate Estamos bien, ¿no? ¡Joder! Qué pesados, tío Pega bastante esto, eh No me había dado cuenta de cuánto Ya Coño, ha sido duro Noventa y uno Noventa y uno de vida máxima Cargador mágico Cuando se recarga Hay un 33% de probabilidad De no consumir munición de reserva Y 30% de daño de arma Para el cargador recargado No está mal, ¿no? Hemos ganado también algo de vida máxima Tenemos también dos de daño aumentado De esos por el talento Mira, esta es mi arma, creo Más cuatro Capacidad granada Daño infligido No Eso está muy bien Aunque teniendo francotirador Tampoco es tan worth it, ¿no? Vale, creo que debería mejorarme esto, eh El cañón este ¿Cómo estoy de vida? Vale Ay, perdón Usa la misma munición que esta Uy, qué error Uy, qué error por mi parte Qué error por mi parte Eh... Munición Munición Munición, por favor Hay que darle la boca, es verdad ¿Vale? Vale Ah, plin, 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 plin Socorro, socorro, socorro Gente Gente, ¿cómo esquivo esto? No lo entiendo No sé No sé cómo esquivar el veneno Es que no lo entiendo, tío Mi personaje se mueve muy lento Oh, se quedó 3000 de vida No lo entiendo Me mata siempre ahí Porque no puedo esquivarlo Es que el personaje es muy lento No lo entiendo Eh... Ay, qué coraje, tío Soy nivel 15 Esto es al 30 La virja, puta Empieza la batalla con algo de dinero Vender pergaminos Eso está muy bien, ¿no? Capacidad de munición También está bastante bien Mayor capacidad para habilidades secundarias Gano en uso de habilidades secundarias Cuando se consume una cantidad de munición determinada Yo qué sé Voy a darle todo esto, ¿no? ¿Qué hemos desbloqueado? ¿Hemos desbloqueado a este? ¿A Obai? Ah, no Esto se ha desbloqueado al 25 Hostia, qué rabia, tío Uy, qué coraje Es que me mata siempre ese puto boss Porque no puedo esquivar el veneno No lo entiendo Me va a echar otra room Otra más, coño Venga, otra más Me suena la polla, venga Ay, qué rabia, tío ¿Esto qué es? ¿Hexágono? ¿Devorador de estrellas? ¿Critico 3x? ¿Rondas? No sé qué ¿Munición oculta? Este es el que disparas el arma, ¿no? Daño de relámpagos Ay, perdón Después de 18 disparos Desplica un escudo 25 velocidad de disparo Ganar un proyectil más Ganar un proyectil más Voy a llevarme esta, a ver qué tal A ver ¿Esto qué es? Arcoiris ¿Qué habilidad secundaria tiene? Ninguna, parece ¿No tiene ninguna habilidad secundaria? No Vale Congelar dos segundos más El mismo tipo de elemento Daño de fuego Dos segunditos más De congelación No está mal No le hacen daño a nadie Oh, para que se recargue Tienes que dejar de atacar Pochete, ¿no? Ventaja estratégica Cuarta velocidad de movimiento De tres segundos Ah, esto sí Vale Un poquito de desplazamiento Vale Esto sí No está mal Coño Un poquito de velocidad de movimiento Uy, Starman Me parece una castaña No, ya está peor Creo Vale Otra cripta de combate Dios, qué mala es esta arma, ¿no? No hay co... Ah, vale Está buscando yo el cofre Ey, que se está persistente Daño de residuo por cada vida perdida Vale Voy a intentar ir rápido Tampoco quiero hacer un video muy largo, ¿no? ¿Qué ha pasado? He desbloqueado mil cosas ahí He desbloqueado muchas cosas ¿Qué ha pasado? Explosión de rayos Lanzo una esfera de campo de fuerza Cualquier proyectil que atraviesa la esfera Proporciona daño de arma Velocidad proyectil Wow Autorecarga si no está equipada ¿Esto qué es? Concesión elemental Recuperas 1% de la vida máxima Y 5% de munición del arma en uso Cada vez que infliges un efecto elemental a los enemigos Amante de los relámpagos Cada vez que infliges efecto de rayo a los enemigos También te infliges efecto de rayo ¿Cuándo? ¿A mí? Y cuando sufro rayo Más 75 de relámpago Wow ¿Cómo? O sea, si yo les hago rayo Yo sufro rayo Lo cual potencia el rayo Es bastante extraño, ¿eh? Pero oye, si funciona Si funciona Ya ves tú Vale Granadas de humo Voy a llevar esto Daño con las granadas está bastante bien, ¿eh? Las corrosivas me están gustando muchísimo Dedicación altruista Eh, hay otro cofre Hay un montón de cofres aquí ¿Qué pasa? Uy Todo lo que atraviesa eso Hace daño extra, ¿no? Me quemo ¿Qué es esta arma, por cierto? Un copótamo Cuarta oleada Hola ¿Cuántas oleadas van a haber, coño? Bueno, me estoy forrando A más todavía Cool idea Muere Ya Ya Te relajas ¿Qué es ese cristal? Ah, vale Conversión te dar, vale Recibo menos daño, inflijo más daño Cuando gasto sin munición Está muy bien, ¿no? Vale, había dos cofres y hay un Un desafío ahí Vale, Calis Capacidad de granadas Me voy a llevar esto Cuando lanzo un orbe, gano bufos Y había un cofre legendario por algún lado ahí Bueno, legendario, no sé, esto es uno de estos de los de hablar, ¿no? Vale, pierdo 25 vidas Y obtengo mucho dinero Me sirve, ¿no? Porque yo ahora hablo contigo Ah, no, espérate, hay comida por ahí Suelta ¿Me mejoro esta arma, tío? No está mal, en verdad, ¿eh? No está mal Aunque igual la puedo conseguir mejor No quedan mejores No quedan mejores suficientes Busca otro artesano Ah, vale Eh, de vos ¡Muere, coño! Buah, yo como le pego a este tío Por rodearle Loco, no para de llegar peña Hola Joder, pero bueno Vale Me ha costado un poquito, ¿eh? Cañón de tigre 2 Caliz dorado Daño de corrosión Daño relámpagos Daño relámpagos, tío Así me mejora el daño de la primera Vale Duplica la capacidad de habilidad secundaria 20 probabilidades de disparo con suerte Contra los enemigos con efecto elemental 25 de daño infligido Con toda la vida completa Voy a llevar esto Más daño con la vida completa Está muy bien Si consigo mantenerme a tope ¿No? Buen juego, tío Me mola un montón Es muy viciante, ¿eh? Yo soy muy fan de esta arma No soy muy fan de esta arma Bueno, chicos Para nada Me gusta mi fracotirador mucho A tu casa A tu casa también Vale Daño de corrosión Sí Para las granadas, ¿no? Otra cripta ¿Y esto? No conocía yo esta clase de cripta Qué guapo Es como un desafío, ¿no? Muy guay Rara 50% de enfriamiento De la habilidad principal Pero la habilidad secundaria Tendrá un enfriamiento de 3 ¿Cuál es la principal De este personaje? ¿El dash? ¿Cuál es la habilidad principal? Yo pensé que era Pensé que la habilidad principal Era El orbe, tío Pero se ve que no Acabo de cagarla, ¿no? Que flipas Más 6 Tiene pinta de ser pocha El arma Pero bueno Ya que aposté por ella Tarde, ¿no? No, ni tan pocho Estoy pegándole Que flipas Ocho mis cojones Ocho mis cojones De pocho nada Joder, el arma ¿No? Lo que pega Jesus Bótamo Cada vez que tu habilidad Causa daño Causará daño De habilidad adicional En función de cuánto cobre Tengas en el momento Dos metros de aire De efecto de explosión El daño De efecto de control Traspasan barreras Esto está bastante bien, ¿eh? Este es el fracotirador Que me va a venir bien Vale El fracotirador me va a venir bien ahora Contra los enemigos a distancia Menos mal que me ha tocado, ¿eh? Son por culo Los cabrones estos a distancia Toma, tonto Que puedo quitar ahora, ¿no? Antes quitar 10.000 Me hame Me hame Toma, tonto Vale ¿Qué es esto? Si era circular más 3 ¿Qué ha sido ese ruido? Vale, no ha sido nada Pero aprovechado He ido a poner una galletita de chocolate ¡No estoy! ¡No! ¡Toma, bobo! ¿Qué tal? Aura angelical más 3 ¡Ah! Algo me está picando aquí En el dedo Cofre tocho, eh Dos cofres tochos Vaya combo, ¿no? Les congelas encima del charco verde Y se van a la mierda Los cogelas en el charco verde Uy, esto Un boss O sea, un élite de esos, ¿no? Obtienes un pergamino maldito O sustituye una inscripción aleatoria Subirle tres niveles alarma O un pergamino maldito Perdón, una inscripción exclusiva ¿Qué me ha dado? Con cada tiro que falle Hasta donde inflija uno de daño ¡Qué mierda! ¡Qué basura! ¡Hostia, qué putada más grande! ¡Qué putada más grande! ¿Cómo puedo purificarme pergaminos? Casana de no sé qué Ahí sale el boss Me estoy jodiendo yo mismo, eh Al menos el efecto no me mata a mí ¡Quítate en medio, coño! Estoy fuera, ¿no? Nada, estoy fuera Estoy fuerísima, tío Estoy fuerísima, tío Ese pergamino Ese pergamino me acaba de joder La misma vida, eh ¿Qué pasa? 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 Ese pergamino maldito me ha jodido Es que qué mala suerte, tío Qué mala suerte Y me toca Ahora es donde llegamos Quiero matar aunque sea el gusano, tío Es que me haría muy feliz cargarme el puto gusano Bueno, tendré que ir con francotirador, eh Para fallar lo menos posible Ya Buenas tardes Hola ¿Cuál es el nivel máximo, tío? Voy sin escudo, eh Es un suicidio usar esta arma, eh ¿Qué coño es esto? Guantes tronidos Ay, que no puedo moverme Coño Logres bloqueado Ataque con gas Oye, la lombriz de los cojones Muerte Me queda uno Voy aguantando Daño de relámpagos Bien Esto me mejora esta arma Bueno, me mejora las dos Porque las dos son de relámpagos, ¿no? Como lo soy ¿Ya? ¿Ya? Se considera fallido Si rompes vasijas Tócate la polla Si rompes una vasija Se considera un ataque fallido, tío Vale 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 Va a penetrante ¡Gracias! Vale, ¿qué es esto? ¡Legendario! Los críticos infligen un 50% de daño directamente a la vida del enemigo en lugar del escudo o la armadura ¡Hostias! Aquí no tengo nada que mejorar, ¿no? Ah, puedo mejorarme el este No, voy a ahorrar para seguir mejorando ese Quiero llegarlo al nivel 10 A ver si me da un logro Bueno, me da un logro por nivel 10 ¡Otro pergamino maldito! Ni de coña, ¿no? No hemos venido a jugar Ah, el nivel máximo es 10 Se pone liado, ¿no? 100% de daño recibido de las trampas y 10% de velocidad de movimiento ¡Hostia! 100 de las... ¿y qué son trampas? Como el charco del veneno del gusano sea una trampa O sea, se considere trampa Estoy fuera Como se considere trampa El charco del veneno Estoy fuerísima, cabrón Ya me ha perforado a más 4 Este fuego, ¿no? No me puedo llevar armas de fuego Porque tengo mejorado el relámpago O sea, no es que no pueda Es que no debo Cabrón Lo que tanquea, ¿eh? Madre mía Estoy en la mierda absoluta, ¿eh? ¿Qué es esta arma? Tiburón frenético ¿Qué es esta arma? Estoy muriendo ¿Eres tú el que me está matando? ¿Era este, tío? Joder, es que hay muchísimos enemigos, ¿eh? ¿Sabes qué vendría bien? Un indicador desde donde recibes daño Eso estaría muy guay, tío Un indicador que te marque desde donde recibes daño Eso estaría guapo En plan, atrás, a la izquierda, tal Daño de relámpago y daño de arma Contra enemigos afectados por elementos rayos Está roto, ¿no? Vale Vos, otra vez el gusano de los huevos Voy a curarme, tío No puedo mejorar arma Voy a curarme ¿Me puedo curar? No me puedo curar más Me voy al puto yo Lo bueno es que el boss es bastante grandote Y fallar va a ser complicado, ¿no? ¿Y esta paliza que le estoy dando? Le acabo de meter una paliza No me ha dado tiempo a salir O sea, no me está dando tiempo a moverme Gracias ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Que no es tan difícil! ¿Azote del... Del Iquiosaurio? Nada, facilito, coño Le he metido una paliza ¿Y esta paliza ahora por qué? Rondas abrasadoras 5 Relámpago 5 La mía, eh Esta es mejor, ¿no? No sé qué No sé cuánto ¿Esto qué coño es, loco? Justicia 6 Lanzagranajes Se pueden detonar manualmente A ver Qué bonito Logres bloqueado Arma avanzada Eh... Daño contra enemigos En efecto elemental Obvio Obtienes 1% del daño infligido Y un 0,2% del daño recibido En cada enemigo que has matado Está muy lindo esto, eh La justicia Está muy lindo, tío Duplica el proyectil Para el siguiente disparo Alcanzar a dos objetivos De un único disparo O sea, si pegas a dos a la vez Duplica el... Eso está muy bien Pero voy a seguir con lo que tengo, ¿vale? Voy a seguir con lo que tengo Que es lo que conozco Y... Descansar ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto, coño? Ah ¿Qué enemigos? ¿Hombre qué? ¡Hombre barbo! Está de en medio, coño Bien, coño Hostia Si es que hago mucho daño enemigo Con daño elemental, eh O sea, con efectos elementales Me están matando Me están matando ¿Quién me está matando? ¿Loco? La madre que los parió Casi me muero ¿Cómo subo ahí? ¿Qué pone? Cambio de elevación de arte ¿Qué? Ah Mejorar... Más trece Voy a dejar un poco esto también, eh Es que el otro Teniendo el pergamino Que pierdo vida Mira como Palo, tío Utilizarlo ¿Vas? Humble de elevación de artillerate Vamos a jogar un poco esto también Por ver No El pulpo ese me parece Bastante tocho, eh Vale, muerto Joder, hay otro más Bueno Basta, ¿no? ¿Pero cuántos enemigos hay por 10 en mi vida? ¡Wow! ¿Cuánta peña? ¿Esto qué es? Arcoiris Tiene un elemental, un de esto Un modificador legendario tenía, creo Mira lo que hay aquí Eso es un élite, pero Paso, tío Me gustaría poder modificar Eh, quitarme el pergamino, tío Purificarlo Daño de corrosión Una carga más 500% de daño de las granadas de humo Tienen 100% de daño adicional Cada segundo después de la explosión Esto es muy bueno, eh Esto es muy tocho, tío Esto es muy tocho Fiordo, dúo Ay, oleadas Que no haya pulpos, por favor Quita coña Que vengan ellos a mí, ¿no? Es mucho mejor No sé qué salvaje ¿De qué vas, tonto? Cuarta oleada O sea, cuanto más lejos llegas Más oleadas hay, ¿no? Por lo que veo Coño, ¿qué es esto? Es Roadhook, ¿no? El del Overwatch Coño Bobo Última oleada Mucha peña Qué hostia mandado, tío ¡Ah! Bueno, está bien, eh Hemos llegado súper lejos Mira lo lejos que hemos llegado A la próxima me lo paso 100%, eh Esencias 200 y pico, eh A la próxima me lo paso 100% Esto es uno de uno Eh, regateo Eh, regateo Con proyectos a menor precio Las armas pueden tener una inscripción exclusiva Dos inscripciones exclusivas Tres Eso está muy bien, eh Se puede obtener el cofre del tesoro inicial En la entrada Ta, ta, ta Voy a darle esto Otro puntito de la vida Puede estar bien Daño de la habilidad Daño de las armas Capacidad de munición Del 25 Hemos desbloqueado un bicho, eh Un bicho Todo expectivo Eh, esto que era Concesión elemental Amante de los relámpagos Explosión de rayos Me ha gustado el arma realmente Bala penetrante Los críticos de franceses Eso está muy bien, eh Hemos desbloqueado la justicia Y hemos desbloqueado a Obai Un maestro de explosiones y armas de fuego Y armas de fuego La experiencia de Obai con las armas de fuego Le permite controlar dos armas a la vez Y debido a su pasión por las explosiones Siempre ha podido elaborar potentes explosivos Eh, que guapo, ¿no? Bueno, chicos Un linkcito, ¿no? Que está muy bien Y apoya Y está bien Y es gratis Y todo Yo que sé Chao Y es de pronto Y es gratis